En la pista del estadio Hermides Padilla entrena regularmente el atleta de la categoría Master A, Rodolfo Orozco Rodríguez, más conocido como el Rolo, dentro del ámbito deportivo. Le gusta entrenar cuando más calienta el sol, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Estamos entrenando aquí para las pruebas del campeonato y estamos mejorando los tiempos para correr Master A, a ver si podemos empezar a figurar a nivel nacional. Tengo pensado ir el 21 de febrero a correr la carrera verde en Bogotá, vamos a ver si se dan las condiciones y se puede ir. Rodolfo El Rolo Orozco es uno de los protagonistas de la categoría Master A y espera que con base a los entrenamientos que ya comenzó, poder tener participaciones del orden nacional y conseguir el podio para nuestra ciudad.